Cansado del camino, sediento de ti Donde siempre he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo aquí Lo llevo como un soldado Y a veces sufrí Y aunque en la noche he ganado Mi alma no le he desgastado Vengo aquí Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas te he quedado Vengo a ti Oh, luché como un soldado Y a veces sufrí Aunque en la noche he ganado Mi alma no le he desgastado Vengo aquí Vengo aquí Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme Subérgeme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme Oh, oh, oh